Y entonces, miren, así estamos. Estamos, ¿no? Porque solo los chicos de Kenia ahí. Ay, pobrecita Kenia. Ya imagino cómo va a terminar. Ahí está Kenia, dijo la suscriptora ahí. Marisela dijo, ay, Kenia que se encargue de adornarle. Dijo, miren. A permiso de la amiga Marisela, estamos aquí. Así es. Nos habían contratado en varios lugares. Miren, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo le dicen cuando alguien que lo contrata uno de otro? ¿Cómo es que le llaman? Solicitado. ¿Qué, mi amor? Saludito. Ay, saludito. Vaya, ahí andan las princesas. Le mandan saluditos a la tía Julia. A la tía Julia. Vaya. Quiero mandar saludos a la Annie. A la Annie. Ay, qué lindas esas princesas. Vaya, entonces. Pero como la amiga Marisela del día que fui a tres ruedas. Ajá. Ella me dijo que quería que le decoraran chelita. Entonces, ya este. ¿Ya estaba comprometida? Ya estaba comprometida. Ajá. Ah, pues sí. Entonces estaba reservada ya. Así es. Un poco de salud para todos los que van a ver estos videos. Así es. Pues aquí estamos decorando la chelita. Pues ya no se imagina. Ay, ni se imagina ahí. Anda. A ver, ¿dónde anda? Anda de compra. La han llevado de compra por ahí. Anda por servido. Pero ella no sabe lo que le está esperando. No, no sabe lo que la está esperando. Así es de que ahí, pues, gracias a la amiga Marisela y gracias a Kenia. Y a los hipotes también que ahí andan con todos. Nelson. Ahí anda con todos. William. Va, que llamade. Va. La puerta. Ay, no. Quedé arrancar la puerta con un dedo. Ay, qué barbaridad. Vaya, entonces. No, hombre. Cuando chelita venga, va a venir allá, no va a conocer la casa. No va a conocer. Va a venir. Esperamos que avisen cuando venga. Sí, me dijeron que ya casi. Ya casi van a salir de allá. Ay, no. Ayunco. Esta siempre sale con... No, es que la va a conocer. No va a tener techo. Vaya, miren. Así está quedando con el travieso. Estaba bastante ocupado, ¿verdad? Lleno de la cocina. No había podido venirles a enfocar. Y así está de bonito. Miren, qué precioso cómo está todo ahí. No, hombre. Ay, qué barbaridad. Chula de maiprieto. Y falta todavía, todavía hay otros poquitos ahí. Ah, sí, hombre. Falta ahí otros toquecitos, ¿verdad? Así de... Pocolito. Pocolito. Ah. Este es Nelson. Este es Nelson. Ya lo vamos a vestir a él así porque... Miren, Elsa los trajes. Aquí está el pantalón del travieso. ¿A qué? El cuto. El cuto. Ajá, y una peluca. No sé, así como de relajo la... ¿Qué me gusta? Ah, de verdad. Ay. No pensábamos antes. Sí. Sí, sí, Nelson. ¿Le hará conseguido el traje? Sí, hombre. A la peluca. A la peluca. A la peluca. A la peluca a la Erika Nelson. Mira, Solita. ¿Qué vale? ¿Dónde le damos sorpresa? Sí. Estaba bueno, fíjese, allí de vestirlo así. Mamá, usted le le salió a la Erika. Usted le dice. Usted le dice. Vaya. Entonces aquí andan las princesas también. ¿A quién más dijo que le iba a mandar saludos, Lolita? Uy. ¿Eh? Mi tía. ¿A quién? A la tía Toña. A la tía Toña también. Ay, hombre. ¿Dónde le va? Miren, ¿y cómo le van a decir ustedes a la Eita? Saluditos para la Eita. Ay. No, ¿y cómo le van a decir cuando venga? Saluditas. Ustedes son buenas, ¿verdad? Para hacer la guía y decir sorpresa. No, ¿y eso quién es? No. No. No, mi amor. Ya no hay. No, ¿verdad? No hay ya. Ahí pónganlo. Así le van a decir a la Eita. Sorpresa. Sí. Bueno, entonces, ahí está. Miren, hasta las puertecitas van a estar adornadas. Tiene creatividad, Kenia. Este lo de ahí, así. Esto es lo mío. Lo que es adornar, hacer peinado. Ahí tiene bastantes cosas. No, ahora que iba para mi mamá, me iba a encontrar a la morena. Ah. Y este, me dice, ay, porque como encuentran las tortillas ahí, me dice. Y que ni a mí, si usted sola se peina, pues. Ajá. Sí, le digo. No creo que usted haga esas trenzas. Ajá. Atrás que me plancha el pelo sola, le digo. Ay, sí. Yo le creo y no se los quemo. Ajá. De quemar sí, le digo, pues, el vapor va de la plancha. Ajá. Pero es lo contrario, todito, usted. ¿Ese es un dos? Sí, porque ya tardó una. Yo tengo el dos también, me baño yo solo. Ah, labreo que no va a bañar, Nelson. Mira, la gente, ¿está solo se baño? Sí, le digo. Muy chica, me dice. Ay. ¿Ese don tiene usted, hijo? Sí. Vaya. Entonces, miren, así está quedando. Ahí se ve. Uf. Qué padre, te digo nada. Así está. Hoy si está, le te quedé achulada la casa. Sí, eso no. Vaya. Y entonces, miren. Así está ya. Miren, miren. Qué bonito. Ah, está, está. Miren, hijo. Ni número, ni una. Está, está. Miren. Buena, buena. Llega el vendedor de sillas. Ajá. Incómoda las sillas, miren. Ajá. Vejala, sin compromiso. ¿Y a cómo la lleva? Ahorita, si la quiere por prima, me estará dejando $6.50. Barato, ¿verdad? Le da los 12 al mes. Ajá. ¿Quién te ponemos? Es buen material. Buen material. Sí, miren. Porque solo se recueste y queda bien sentado. Y se duerme. Solo duerme, siente y siente. Vaya, quiten la marca, William. Pues sí, Leo. Ah, sí. Usted me está reclamando por lo de su cumpleaños. Mire, mijo, ¿sabes? ¿Saben? Ni invitada, tú. ¿Saben una cosa? Mira, acá dimos nosotros. Mira, pues, ¿sabes una cosa? Hasta las vejigas me perdieron cuando se había comprado vejigas. Y la bolsa dejé perdida con todo. Hasta la flor que vamos a poner de 15 años. Ay. ¿No quiero venir la flor? Ya le... No quiero venir la flor. Nelson, ¿crees que le ponen flor la va a lograr reventar? Sí. Con un garrote. Ay, no. Qué barbaridad. No quiero venir la flor, no quiero venir. No, sí. Es que espando, fíjense que yo... Ese día... No, es que la bolsa se perdió con todo. La bolsa se perdió con todos los adornos. Sí, habíamos comprado. Con todos los adornos. Traía papel que les pongo las vejigas. Traía los números. No, sí. Pues esa ya quedó. Ahí en la bolsa, sí. Y esa se me quedó como andábamos con un montón de bolsas ahí con chelita. Como entonces andábamos en bus. Pero bueno, pero otro año ya va a estar en la... Sí. Sí. ¿Dobla decoración? Ah, pues sí. Doble decoración. Todo refrigerio, ranas y todo el arroz. Todo el pueblo. Pues sí, como miren, pues... Si este año no fue, pues el otro año primeramente dio, ¿verdad? Bueno, entonces, hombre, quedó diez chuladas. Miren. Die chuladas la... La decoración. ¿Por qué? No, porque hubiera quedado más chulita. Bueno, ya empiezan acá, ponemos las mesas, miren. Ahí están. Miren, hasta las puertecitas están decoradas. Ahí están, ve. Se van a decir las puertecitas. Fíjense que los pollos solos, haciéndose... Haciéndose popó adentro, pasaban... Se nos metían. La manadita que tengo. Lo que su papá, ajá, y dice que pollitos estos. Ellos me buscan a mí, porque yo ahí los contemplo. Y era metiéndose... Y uno la dejaba y ya... Y a dejarla... Como dicen. A dejar ahí y se iban. Entonces, nos le hemos hecho ahí puertecitas... Para que no se metan esos pollos. Ah, los sapos se meten así como están. Sí, se meten. Vaya, entonces, estamos en espera de chelita. Vaya, ahí anda William ya con todo el colochito. Miren el colochito. Espérenme, vamos a hacer una muestra. Es que dijo alguien ahí que... William se parecía mucho a mamita. Y si vos lo que miren los colochitos... Véngase. Ay, hijo, ¿qué pasó? No, él me ha dicho que yo me parezco a usted. De verdad. Y por eso yo soy un bonito. Es que, ¿qué trae yo, mi papi? ¿Es feo, papi? Ay, pobrecita. No, él me ha dicho a mí que yo me parezco a usted. ¿De verdad? Ya fue el color de piel, mam? Ah, y más quemado todavía, mam? Miren, no, hombre. Si se ve igual casi, ¿verdad? Los tres de blanco ahorita. Los tres de blanco. Pero miren, bien se ha hecho a ver lo grandulón que es este. Miren, el más chiquito y más grandulón. Como queda mejor el pelito. Bueno, entonces dicen ahí, ¿no? Pues como que se parece a Mamideis ahí. Pero yo creo que todos tienen ahí parentesco ahí. ¿Qué le dio la entrada? Ay, oye. Oye, güey. Sí, es que le fregaron ayer que le cortaron el pelo. ¿Verdad que no? Le cortaron el pelo al pobrecito y le hicieron una gran entrada. Pobrecito, no, no, no. ¿Verdad? Ay, vaya, entonces. Entonces aquí vamos a continuar mientras llegó el vendedor otra vez. Pero ya, yo creo que de primero, Vanessa. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, póngalos ahí. Vaya, ahí está. Mire, vaya. Hoy vamos a ir atrás de las otras, León. Ajá, de las de oficina son esas. Ajá, no, no, estamos para guardar y llevar. Ajá. Bueno, entonces vamos a dejar ese video hasta acá y nos vamos a ir viendo en otro próximo video. Acá con los chicos ya arreglando porque ya la cumpleaños está por llegar. Ya la cumpleaños. Y de que nos vamos a ver en otro próximo video. Video. Video.